Bienvenidos amigos a los pronósticos para la jornada número 15 del Guardianes 2021 Quedan 9 puntos en disputa y ya tenemos a los dos punteros Vamos a averiguar, vamos a ver qué puede pasar en esta decimoquinta jornada del Campeonato Mexicano Ok, vámonos rápido, Necaxa contra Querétaro Querétaro no ha conseguido ni un solo punto como visitante Y creo que va a seguir así, así que vamos a darle la victoria al equipo de Aguascalientes Que tampoco es que esté jugando bien, pero bueno, repito, por lo mal que juega Querétaro, Necaxa es favorito Mazatlán contra Atlas, aquí Atlas es ampliamente superior Mazatlán viene en un nivel bastante malo, no parece que vaya a repuntar Y Atlas, a pesar de que perdió con León, me parece que su fútbol le alcanza Para ganarle al equipo de Tommy Boy Sábado, San Luis contra Puebla Puebla es infinitamente superior al equipo del Atlético de San Luis Chivas contra Tijuana, duelo de equipos mediocres No sé, no sé qué pensar de Chivas La verdad es que es un equipo que probablemente cambie de técnico A día de hoy que estoy grabando esto, todavía no hay ningún comunicado oficial Sobre la salida de Bucetich como director técnico de las Chivas Tijuana es un mal visitante Vamos a darle la victoria a ninguno de los dos Empate América Cruz Azul, el duelo de la semana, los dos mejores del campeonato Creo yo que Cruz Azul va a imponer la marca histórica a 13 victorias consecutivas A pesar de que se enfrenta a su talón de Aquiles Pumas-Tigres, duelo de malos La verdad es que ninguno de los dos está jugando bien Creo que Pumas un poquito mejor Así que por eso le doy la victoria al equipo de Andrés Lini Santos contra Toluca Los dos pasan por un mal momento Sin embargo el hecho de que Santos sea local me parece que lo inclina como favorito Así que vamos por los tres puntos para el equipo de Guillermo Almada Monterrey contra Pachuca Rayados es superior Pachuca si bien es cierto viene jugando mejor No me parece que sea un equipo que le pueda competir A una de las plantillas más poderosas del fútbol mexicano Y León contra Juárez León es ampliamente favorito El campeón tiene que sacar los tres puntos Así que bueno chicos Si les ha gustado este video ya saben que le pueden dar a like Si pueden suscribir Dejar sus comentarios aquí abajo Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao, chao